... Los vecinos de Alicante llevan años quejándose de la limpieza de las calles de la ciudad. Esta sensación general de suciedad de los vecinos se confirma ahora gracias al informe de la OCU sobre la limpieza diaria. El estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios cada cuatro años valora la limpieza diaria de 69 ciudades españolas. El horario oficial comienza el viernes 28 de abril y termina el 1 de mayo, el día de la Santa Cruz. Las cruces de mayo se disponen a lo largo del casco antiguo de Alicante y pueden ser visitadas a cualquier hora. No existe un recorrido fijo para los visitantes, cada uno es libre de visitar aquellas cruces que más prefieran. El puente de mayo se espera soleado y por ello los alicantinos van a disfrutar de varios actos. La ilicitana Blanca Paloma ha avanzado que ella y su equipo van a probar alguna sorpresilla que podrían incorporar en la interpretación final en el Festival de Eurovisión. El próximo 13 de mayo en Liverpool, para el que afirmó que tiene más ilusión que nervios. Las ONG se han manifestado en la puerta del Ayuntamiento de Alicante para denunciar la falta de cumplimiento de promesas en materias sociales y de cooperación. En el anterior periodo electoral, el actual equipo de gobierno se comprometió a destinar un 0,4% de los fondos públicos de cooperación a esta materia. El Ayuntamiento de San Juan de Alicante y su Concejalía de Comercio vuelven a poner en marcha la campaña Shopping Tour, que pretende apoyar a los comercios del municipio. Este proyecto para incentivar el comercio local ya ha comenzado y se extenderá durante los próximos dos meses hasta el 28 de junio. En él participarán 122 comercios, que en su mayoría son de servicios o pertenecen al mercado municipal. Los vecinos de Alicante llevan años quejándose de la limpieza de las calles de la ciudad. Esta sensación general de suciedad de los vecinos se confirma ahora gracias al informe de la OCU sobre la limpieza viaria. El estudio, realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios cada cuatro años, valora la limpieza viaria de 69 ciudades españolas. Alicante queda muy mal parada en este ranking, consiguiendo por segunda vez esta posición. Tan solo la ciudad de Palma de Mallorca supera el estado de suciedad de las calles alicantinas. Un informe de la OCU posiciona a Alicante como la segunda ciudad más sucia. ¿Está de acuerdo? Hay otras ciudades que son más sucias que Alicante, que se vayan por Barcelona. Yo estoy viviendo en Barcelona y en Barcelona hay no todo el sitio, claro, el centro. Una cosa es lo que hablamos del centro y otra cosa es que tú te vas a las afueras, que vayan a Barcelona, eso es mentira. Pues chica, no lo sé, yo tampoco la veo tan sucia. Bueno, lo que pasa es que yo vivo por la playa San Juan y aquí realmente vengo poco. Pero bueno, habrá otras más sucias, me imagino. Sí, es verdad, me parece malo porque los mismos ciudadanos somos los que hacemos eso, porque hay papeleras, pero más sin embargo pues tiramos al suelo, que no debería ser, pero sí que en realidad es la más sucia. No, no, me siento bien aquí y Alicante es una ciudad muy maravillosa, la gente muy amable. Pues de todo, desde todos los perritos que se dejan todo, empezando por ahí, incluso humanos, lo vivo cerca de casa, más pues eso, las papeleras, los, en fin, todo, el baldeado de las calles, todo. Sí que es verdad que al ver tanta obra da sensación de más suciedad por las obras, me imagino, pero no la veo así. Hay otras ciudades que pueden ser a lo mejor más sucias cuando vas paseando por ahí o más tenues. Bastante sucio, bastante. No solamente sitios como estamos ahora mismo, sino en los sitios interiores. Cabe recordar que la ciudad de Alicante cuenta desde principio de este año con una nueva contrata de limpieza en la que, entre otros aspectos, se renueva la maquinaria de ayuda al barrido de calles. Las novedades de esta contrata todavía no han entrado en funcionamiento porque están pendientes de la llegada de las nueve máquinas y se prevé que hasta septiembre no estén activas. Ciudades de la comunidad como Elche, que se encuentra entre las mejor puntuadas Castellón o Valencia, han obtenido una mejor puntuación. El horario oficial comienza el viernes 28 de abril y termina el 1 de mayo, el día de la Santa Cruz. Las cruces de mayo se disponen a lo largo del casco antiguo de Alicante y pueden ser visitadas a cualquier hora. No existe un recorrido fijo para los visitantes. Cada uno es libre de visitar aquellas cruces que más prefieran. El puente de mayo se espera soleado y por ello los alicantinos van a disfrutar de varios actos. El viernes 28 se inauguran las cruces mediante una charla de presentación tras la que se celebrará una verbena nocturna. El sábado 29 de abril comienza con despertá y pasa calles del jurado por las calles adornadas con las cruces. A las puertas del barrio de la Santa Cruz, en la calle San Rafael, al final de la calle San Rafael con la plaza del Carmen, recibimos el fin de semana y el principio del mes de mayo con una de las festividades más antiguas de la ciudad de Alicante. Las fiestas de la Cruz de Mayo en el barrio de Santa Cruz se celebran durante estos días. Cuatro días de celebraciones para mayores y para pequeños. Por la tarde se inicia una segunda verbena también con música que dura hasta altas horas de la madrugada. Domingo 30 de abril, despertá y en la plaza de San Antonio, castillo inflable para niños. Por la tarde fiesta de disfraces y merienda popular en la calle San Luis. Por último, el lunes 1 de mayo, festivo, desde el mediodía hasta las 17.30, se realizará la entrega de premios a las mejores cruces. Las Cruces de Mayo de Alicante es la fiesta más antigua de la ciudad. La ilicitana Blanca Paloma ha avanzado que ella y su equipo van a probar alguna sorpresilla que podrían incorporar en la interpretación final en el Festival de Eurovisión el próximo 13 de mayo en Liverpool, para el que afirmó que tiene más ilusión que nervios. Nada de nervios, de momento, y espero que ya no vengan, porque mi intención es disfrutar, como ya vengo disfrutando el camino hasta aquí, y llegar allí y entregar todo lo que tengo para dar, que es esta voz, esta canción, que aunque la gente no entienda el idioma, yo creo que está conectando mucho fuera de las fronteras de España, porque creo que tiene algo que es universal, que es como, bueno, partes de la canción más frágiles y otras más empoderadas, y eso la gente lo entiende con los gestos, con los movimientos, con las miradas. La intérprete de Torrellano viajará a Liverpool el próximo miércoles 3 de mayo para los primeros ensayos y cerrar los últimos detalles, según ha explicado la joven tras una breve actuación, en la presentación en París del 44 Congreso de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, que tendrá lugar en junio en Jerez y en Cádiz. Pues ya mismo estamos preparados porque el mismo 3 de mayo salimos para Liverpool, para afrontar los primeros ensayos, y hasta el 13 preparar todos los últimos detalles que hay que ver allí. Hoy mismo, de hecho, tengo una reunión online con la Evo de Eurovisión, así que estamos pendientes, estamos viviendo como este camino con mucha ilusión, porque es una canción que a mí me emociona mucho, con la que me conecto y me siento muy identificada, así que es fácil, es fácil ir con esta canción. Aunque la canción sea complicada, pero la amo tanto que voy con muchas ganas. Blanca Paloma asegura que no tiene nada de nervios de momento, y que espera que ya no vengan, porque su intención es disfrutar, como viene disfrutando camino hasta aquí, y llegar a Liverpool y entregar todo lo que tiene que dar. Los vecinos de Alicante llevan años quejándose de la limpieza de las calles de la ciudad. Esta sensación general de suciedad de los vecinos se confirma ahora gracias al informe de la OCU sobre la limpieza diaria. El estudio, realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios cada cuatro años, valora la limpieza diaria de 69 ciudades españolas. El horario oficial comienza el viernes 28 de abril y termina el 1 de mayo, el día de la Santa Cruz. Las cruces de mayo se disponen a lo largo del casco antiguo de Alicante y pueden ser visitadas a cualquier hora. No existe un recorrido fijo para los visitantes, cada uno es libre de visitar aquellas cruces que más prefieran. El Puente de Mayo se espera soleado y por ello los alicantinos van a disfrutar de varios actos. La ilicitana Blanca Paloma ha avanzado que ella y su equipo van a probar alguna sorpresilla que podrían incorporar en la interpretación final en el Festival de Eurovisión el próximo 13 de mayo en Liverpool, para el que afirmó que tiene más ilusión que nervios. Las ONG se han manifestado en la puerta del Ayuntamiento de Alicante para denunciar la falta de cumplimiento de promesas en materias sociales y de cooperación. En el anterior periodo electoral, el actual equipo de gobierno se comprometió a destinar un 0,4% de los fondos públicos de cooperación a esta materia. El Ayuntamiento de San Juan de Alicante y su Concejalía de Comercio vuelven a poner en marcha la campaña Shopping Tour, que pretende apoyar a los comercios del municipio. Este proyecto para incentivar el comercio local ya ha comenzado y se extenderá durante los próximos dos meses hasta el 28 de junio. En él participarán 122 comercios, que en su mayoría son de servicios o pertenecen al mercado municipal. Concentración de las organizaciones no gubernamentales de Alicante en la plaza del Ayuntamiento. Las ONGs alicantinas protestan y denuncian lo que consideran un reiterado incumplimiento de los compromisos del Ayuntamiento en materia de cooperación al desarrollo y en políticas sociales. Las ONGs se han manifestado en la puerta del Ayuntamiento de Alicante para denunciar la falta de cumplimiento de promesas en materia social y de cooperación. En el anterior periodo electoral, el actual equipo de gobierno se comprometió a destinar un 0,4% de los fondos públicos de cooperación a esta materia. A día de hoy, esas promesas no se han cumplido. Con esta manifestación buscan que, lejos de reducir el 50% del dinero en cooperación, se cumpla con la promesa que hicieron a las ONGs y destacan que el Ayuntamiento de Alicante ha tenido durante la legislatura más de un millón de euros sin ejecutar. En un ayuntamiento que ha tenido más de un millón de euros sin gestionar durante estos cuatro años, en este año 2022, termina con 100.000 euros sin ejecutar. No puede ser que un mismo ayuntamiento que tienen dinero sin ejecutar, que no esté haciendo su trabajo y recorten políticas públicas que hacen de Alicante una ciudad solidaria, justa y comprometida con el medioambiente y la igualdad. Denuncian que en estos cuatro años no han recibido ningún tipo de atención por parte de los representantes políticos, pese a las insistentes peticiones de reuniones y solicitudes realizadas. Desde las ONGs lamentan que una ciudad que encabezaba este tipo de políticas ahora esté a la cola de Europa. El Ayuntamiento de San Juan de Alicante y su Concejalía de Comercio vuelven a poner en marcha la campaña Shopping Tour, que pretende apoyar a los comercios del municipio. Este proyecto para incentivar el comercio local ya ha comenzado y se extenderá durante los próximos dos meses hasta el 28 de junio. En él participarán 122 comercios, que en su mayoría son de servicios o pertenecen al mercado municipal. Desde la Asociación de Comerciantes han agradecido esta campaña. Y te apoyamos desde la Asociación de Comerciantes. Además, valoramos que esta campaña no haya coincidido con ninguna de las nuestras, porque precisamente en cuanto termine vamos a enlazar con nuestra campaña de verano. Es muy importante que las campañas estén bien organizadas y bien coordinadas para que tengan más éxito. Los clientes recogerán en los comercios adheridos a la promoción unas tarjetas que posteriormente sellarán y los harán poder participar en un sorteo. Cada tarjeta debe tener tres sellos y para participar habrá que depositar las papeletas en la urna situada en el ayuntamiento. Cada uno de ellos, de los participantes, van a obsequiar al cliente con un regalo y puede ser con un monocheque o con un regalo físico. Con lo cual también para el cliente es llamativo y les gusta participar. A los comercios que participen se les realizará un vídeo promocional en el que hablarán de su comercio y de su experiencia en otras ediciones de la iniciativa en el caso de haber participado. Los comercios adheridos recibirán un distintivo para que los clientes tengan claros cuáles son. Y mirando siempre que cada comercio tenga su pegatina, su identificación porque estos son los que participan, los que de verdad tengan en el escaparate toda la identificación que les da ya hoy mismo el ayuntamiento de San Juan para que pueda empezar ya mañana con toda su cartelería, esta magnífica promoción. Como novedad, este año habrá un parking gratuito para los clientes que participen en este shopping tour siempre y cuando no se excedan de las dos horas. En el caso de que sea así, habrá que abonar la diferencia. El Partido Popular de Elche se ha reunido con la Asociación de Comerciantes del Centro del Municipio para presentarles las propuestas del partido para impulsar y reavivar esta zona de la ciudad. Las propuestas se resumen en cuatro que consideran esenciales para conseguir que el Centro de Elche se convierta en un polo de atracción tanto turístico como comercial. La instalación de parkings en todo el entorno, parkings interiores y parkings exteriores que permitan el acceso al centro de la gente de Elche y de la gente de fuera. En segundo lugar, una línea directa de ayuda de subvenciones a los comercios para la homogeneización de la estética exterior de los comercios. En definitiva, se trata de hacer belleza y de que el centro sea más bello. También hemos propuesto algo que consideramos esencial, que es cultura en la calle, cultura viva. Una programación estable de cultura, teatro, música, danza, definitiva, un polo de atracción para que podamos venir, podamos consumir, podamos contemplar, podamos visitar el centro histórico. Y por supuesto todo esto con la nueva recuperación del mercado central, que va a ser un polo de atracción que sirva, y esto es muy importante, para dinamizar. La apuesta por revitalizar esta zona lleva consigo una apuesta en valor de la cultura mediante una programación cultural que abarque desde teatro hasta danza. Desde el Partido Popular consideran también esencial la recuperación del mercado central, que servirá para dinamizar el entorno y el conjunto del municipio. El alicantino Marcos García Tribes ha sido convocado nuevamente por la selección española de fútbol para personas con discapacidad. Esta sería una buena noticia para Marcos si no fuese porque por motivos económicos no ha podido debutar nunca con la roja. Todo se debe a la silla de ruedas que debe usar en este tipo de campeonatos, una silla especial homologada que tiene un coste de 12.000 euros y que se fabrica exclusivamente en Estados Unidos. Su madre, Conchi Tribes, regenta una tienda de barrio en Santa Faz y pese a que ha destinado gran parte de sus ganancias a hacerle la vida más fácil a su hijo, no puede hacerse cargo del coste de la silla. Tras conocerse la noticia, vecinos e instituciones como el Ayuntamiento de San Juan de Alacant han ofrecido su ayuda y colaboración. Mi hijo lo convocó a la selección española seis veces, pero por economía yo no le pude comprar la silla Strike, que es una silla americana, que es la auténtica de jugar, y claro, para las competiciones europeas se necesita esa silla porque tienen todos que ir al igual. Ahora estoy en contacto con el Ayuntamiento de San Juan, que me apoyan y quieren ayudarme para la silla. Yo he estado haciendo, Juan Fram ha ayudado, el de los panetones, de Aspe, para hacer panetones solidarios, y una amiga, a raíz de un vídeo que le hizo a Marcos y difundieron por redes, pues para recoger dinero, porque aparte ellos, hay cosas que le entran por la seguridad social, pero hay otras cosas que la seguridad social no nos da. Marcos tiene una distrofia muscular, una enfermedad degenerativa que se le diagnosticó a los 18 meses de vida y que con 15 años le impidió seguir caminando. Actualmente juega en el Saloc Alacant Power Chair, líder en su liga de fútbol sala en silla de ruedas. Os saludamos desde Alicante, desde la calle San Rafael, estamos a las puertas del barrio de la Santa Cruz, desde donde se celebra una de las fiestas más antiguas de la ciudad de Alicante, las Cruces de Mayo. Una vez se despide la Semana Santa, que aquí en el barrio de Santa Cruz tiene significadísimo, una significación realmente especial por la procesión de la Santa Cruz, que baja por estas calles, se empalma con las fiestas de las Cruces de Mayo, con lo cual os invitamos, aprovechando que la previsión meteorológica es prácticamente calcada viernes, sábado o domingo, temperaturas que van a oscilar entre los de media, entre los 26 y los 16 grados. Nubes y claros, aunque ahora mismo luce el sol, pero parece que total ausencia de lluvia, por desgracia, para el campo. Si hablamos en plan turístico, pues es un buen momento para visitar Alicante y, como os digo, el barrio de la Santa Cruz. Además, y me gustaría que mi cámara girara hacia esta fachada de la casa, un barrio que está de enhorabuena porque el 21 de octubre del 2023 se producirá la coronación canónica de Nuestra Señora de la Piedad en el sagrado misterio del Descendimiento. Esta preciosa imagen de Antonio Castillo Lastrucci forma parte de un paso de misterio compuesto por seis figuras, Jesucristo, Nicodemo, José de Arimatea, Nuestra Señora de la Piedad, San Juan y María Magdalena. Y Nuestra Señora de la Piedad es un paso que desfila por estas calles durante la Semana Santa y se producirá la coronación canónica por parte del obispo de la diócesis Orihual Alicante, José Ignacio Munilla. Eso será en octubre, pero vámonos a los días que tenemos por delante. Las cruces de mayo. La jornada de hoy, a partir de la tarde, empezarán los vecinos a salir a la calle y adornar este precioso barrio que está a las faldas del Monte Benacantil para que luzca en una de las fiestas más antiguas de la ciudad. Resumiendo, fin de semana en la provincia de Alicante, si queréis venir soleado, nubes y claros, aunque no hay ninguna previsión de lluvia, reiteramos que el campo está sediento, a ver si nos llueve en lo tocante, en lo turístico, pues si venís aquí vais a disfrutar de una meteorología realmente envidiable, primaveral, casi, casi veraniega. A 26 grados de media, como mínima 17-18 grados. Os esperamos en Alicante, en el barrio de Santa Cruz. Esas ansiadas y necesarias lluvias que refrescarían y paliarían el problema de la sequía en nuestro país podrían registrarse débiles en el norte de Galicia y del área cantábrica, y algún chubasco o tormenta aislada en la cordillera cantábrica, los Pirineos, el sistema ibérico y las montañas del sureste. Pero, en general, el calor predomina y hace que se empiecen ya a adoptar decisiones más propias del pleno mes de julio que de finales de abril, como los consejos de facultativos a los ciudadanos para que no dejen de hidratarse, se protejan del sol, reduzcan la actividad física en horas centrales del día, recomendaciones preventivas, que ha hecho que en algunas zonas, como por ejemplo Murcia, ya se hable de adelantar la activación del plan contra los efectos de los excesos de temperatura. Lo cierto es que mientras los ciudadanos siguen reduciendo su cesta de la compra por la subida de precios, de forma general, hay categorías muy vinculadas a las altas temperaturas que ya están incrementando su demanda, como son las cervezas, las aguas, los refrescos y los helados. Y esto no ha hecho más que empezar. Dos personas han muerto y otras cinco han resultado heridas en un doble atropello en el paseo de Extremadura de Madrid. El autor, con decenas de antecedentes policiales, huyó de la Guardia Civil cuando los agentes le dieron el alto en Leganés al ver que en el coche iba una niña sin la sillita obligatoria. El conductor emprendió la huida y continuó hacia la carretera de Extremadura, en dirección Madrid-Capital. Los otros dos ocupantes del vehículo, un hombre y la mujer que sostenía a la bebé de ocho meses, también con múltiples antecedentes, fueron detenidos. El coche entró a gran velocidad en el paseo de Extremadura y arrolló a varias personas. Paloma Rey, portavoz del SAMUR, ha hecho balance final. El resultado ha sido dos varones fallecidos, uno de 72 años, otro de 81, fallecidos en el acto, con lesiones muy graves, sin ninguna posibilidad de reanimación. Y después hemos atendido un total de cinco heridos de carácter muy leve y una persona familiar de uno de los fallecidos que ha requerido atención psicológica por parte del psicólogo de guardia. La Policía Municipal de Madrid y la Policía Judicial continúan con la investigación, que apunta a que no se trata de un atropello intencionado, sino de una imprudencia del conductor durante la fuga. Pero, según todos los visos, hasta si quieren me mojo, a mí lo que me da es que es una imprudencia. Ojo, que llamarlo imprudencia no significa que sea, insisto, no es un accidente. Esto hay que llamarlo lo que es. Es un siniestro que se podría haber evitado y de unas personas que se han dado, que han huido de un vehículo de policía que está haciendo su trabajo, en este caso de los compañeros de Guardia Civil. El coche iba a gran velocidad cuando se ha producido el atropello, según ha podido determinar la policía por los impactos en la luna del vehículo. De los heridos, el matrimonio de 65 años presenta contusiones leves en cadera y rodilla por una caída. En cuanto a la niña que iba en el coche del siniestro, se encuentra en perfecto estado tras ser atendida por el SAMUR. El número de parados subió en el primer trimestre del año en 103.800 personas. La cifra de desempleados en España es de 3.127.800, según la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística. El primer trimestre del año es un periodo habitualmente malo para el empleo. El número de ocupados bajó en 11.100, hasta dejar un número de cotizantes en la Seguridad Social de 20.452.800. En el último año, el empleo creció en 368.000 personas, un 1,83%. La tasa de paro se sitúa en el 13,26%. El paro en menores de 25 años llega al 30%. En el primer trimestre, la ocupación aumentó en el sector servicios y bajó en el resto de los sectores. El desempleo subió en servicios, construcción e industria, descendió en agricultura. El paro aumentó en 11 de las 17 comunidades, de forma especial en Baleares, casi un 70%. Creció cerca de un 20% en Canarias y en Navarra. El número de hogares con todos sus miembros activos en paro se incrementó en el primer trimestre en 7.800. Hay 1.055.500 hogares con todos sus miembros en paro. Concentración de las organizaciones no gubernamentales de Alicante en la plaza del Ayuntamiento, las ONGs alicantinas protestan y denuncian lo que consideran un reiterado incumplimiento de los compromisos del Ayuntamiento en materia de cooperación al desarrollo y en políticas sociales. Las ONGs se han manifestado en la puerta del Ayuntamiento de Alicante para denunciar la falta de cumplimiento de promesas en materias sociales y de cooperación. En el anterior periodo electoral el actual equipo de gobierno se comprometió a destinar un 0,4% de los fondos públicos de cooperación a esta materia. A día de hoy esas promesas no se han cumplido. Con esta manifestación buscan que lejos de reducir el 50% del dinero en cooperación se cumpla con la promesa que hicieron a las ONGs y destacan que el Ayuntamiento de Alicante ha tenido durante la legislatura más de un millón de euros sin ejecutar. En un ayuntamiento que ha tenido más de un millón de euros sin gestionar durante estos cuatro años en este año 2022 termina con 100.000 euros sin ejecutar. No puede ser que un mismo ayuntamiento que tienen dinero sin ejecutar que no esté haciendo su trabajo y recorten políticas públicas que hacen de Alicante una ciudad solidaria justa y comprometida con el medio ambiente y la igualdad. Denuncian que en estos cuatro años no han recibido ningún tipo de atención por parte de los representantes políticos pese a las insistentes peticiones de reuniones y solicitudes realizadas. Desde las ONGs lamentan que una ciudad que encabezaba este tipo de políticas ahora esté a la cola de Europa. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Rivera ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno que retire la proposición de ley de ampliación de regadíos en Doñana. En el supuesto que espero no se materialice que esto siguiera adelante obviamente nosotros acudiríamos al Tribunal Constitucional y obviamente también habría que pensar en el supuesto de que llevará a haber multas coercitivas cómo se puede trasladar esa multa coercitiva a quien debe pagar esa multa coercitiva porque saben que esta es la amenaza real cierta que ha dejado por escrito y claramente en la reunión dicho el propio comisario. E insistió en que no se van a negociar ilegalidades porque ha dicho no caben enmiendas en referencia a la advertencia de la Comisión Europea de que el proyecto de ley podría contravenir la legislación ambiental comunitaria. Con el fin de explicar la propuesta el consejero de Sostenibilidad Medio Ambiente y Economía Azul Ramón Fernández Pacheco se ha reunido en Bruselas con el comisario de Medio Ambiente Virginius Sinquevicius. He tenido la oportunidad de explicarle al comisario Sinquevicius que se trata de una proposición de ley que en absoluto perjudica al acuífero de Doñana. Estamos hablando de aguas que vendrían siempre en su superficie siempre a través de un trasvase que el propio gobierno de España prometió y comprometió por ley nada más y nada menos en el año 2018 y cuyas infraestructuras ni siquiera han comenzado. Por lo tanto el agua de Doñana es para el Parque Nacional. El agua de lluvia el agua superficial el agua subterránea de Doñana tiene que ser para nuestra joya de la naturaleza. La Junta de Andalucía ha salido satisfecha de esta reunión que espera contribuye a rebajar la tensión y establecer el diálogo. El cantante norteamericano Bruce Spristin se encuentra ya en Barcelona donde iniciará su gira europea ante 55.000 personas en el Estadio Olímpico en el que ofrecerá dos conciertos. El artista uno de los mitos vivos del rock y de la música en general que tiene una vinculación muy especial con Barcelona se encuentra alojado en uno de los hoteles más lujosos de la capital catalana donde sus seguidores no han dudado en acercarse para conseguir un autógrafo y unos cuantos han tenido éxito tras largas horas de espera. El comienzo de la gira del Bosch ha generado una gran expectación tras seis años de la última The River Tour finalizada a principios de 2017 en Australia. Este nuevo espectáculo que comenzó a rodar en Florida el pasado 1 de febrero está diseñado para grandes espacios y necesita un montaje complejo que se mueve en 30 camiones de material. Siempre ha sido un fiel compañero de viaje aunque nunca la haya conocido pero su música ya donde yo me ha acompañado y es la verdad. El printy es un sentimiento inculcado por mi padre desde pequeña entonces estar aquí es un gran privilegio. Es alguien que a lo largo de nuestra vida nos ha ido llenando y nos ha ido ayudando a dirigirnos en nuestras vidas. Además de los fans anónimos que llevan ya días organizándose a las puertas del Estadio Olímpico situado en la montaña de Montjuic el expresidente de Estados Unidos Barack Obama y su esposa Michelle así como el director de cine Steven Spielberg y su mujer la actriz Kate Capshaw han anunciado que estarán entre el público de este comienzo de la gira por Europa. Tras su paso por Barcelona Springsteen viajará a Dublín y de allí continuará su recorrido por una quincena de ciudades europeas antes de volver a Estados Unidos para completar el tour americano.